Hola amigos, bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy tenemos un programa bastante especial, ya que vamos a tratar un tema que tiene que ver con todos nosotros y que realmente nos atañe, nos importa. Estamos hablando de nuestra evolución, del origen del ser humano. Ya sabéis que ha habido mucha polémica con el tema del eslabón perdido. ¿Dónde se encuentra el famoso eslabón perdido? Parece ser que la ciencia no las tiene todas consigo en este aspecto. Parece ser que hay alguna especie que se nos escapa que estuvo entre los primates y los seres humanos. Esto siempre ha sido un gran misterio y hoy vamos a tratar este tema como es debido. Vamos a tratarlo desde el punto de vista de la ciencia para que veáis que realmente hay algo bastante extraño en la evolución del hombre. Algo a día de hoy inexplicable y que sigue rompiendo la cabeza de muchos y muchos científicos que van detrás de este misterio. Vamos a hablar concretamente desde el punto de vista de lo que sería la genética evolutiva, que esto normalmente suele elaborar la historia de nuestro genoma y analiza cosas tales como cómo se han formado los genes, paralelismos genéticos con otras especies que podríamos tener y qué eventos moleculares pudieron dar origen a lo que hoy en día somos. Hoy, y gracias a esta rama de la ciencia, vamos a analizar en profundidad uno de los fenómenos más extraños que envuelven el origen del hombre, su extraña mutación genética. Lo primero que deberíamos de hablar es la similitud que tiene el ser humano con los chimpancés. Ya sabéis que el ser humano y el chimpancé comparten el 98,8% de los genes del material genético, lo que sería la secuencia básica de ADN. Y el número de genes es prácticamente el mismo, unos 25.000. Unos 25.000 genes, tanto para el chimpancé como para el hombre. Algún mil para arriba, algún mil para abajo. Todos los homínidos, curiosamente, a excepción del ser humano, tienen 24 pares de cromosomas, mientras que el ser humano posee tan sólo 23 pares de cromosomas. Es decir, un par menos de cromosomas que el chimpancé. Y el porqué, como ya hemos comentado antes, sigue siendo un misterio. Lo curioso es que hasta mediados del siglo XX, los científicos creían que nosotros teníamos 48 cromosomas. Y fue gracias a un científico nacido en Java, conocido como Joe Hin, experto en genética vegetal, y gracias a un error que encontró trabajando con tejido pulmonar en la Suecia del 55, que se pudo describir, o se pudo descubrir, mejor dicho, que el hombre en realidad poseía 23 pares de cromosomas. Y luego, amigos, también, más no es mejor. Quizás nosotros pensamos que cuantos más genes tenga un ser humano o alguna especie, mejor iba a ser, ¿no? Cuantos más pares de cromosomas, mejor iba a ser. Pues resulta que no. En realidad, el ser humano no es la especie con el mayor número de cromosomas, ni con el mayor número de genes. No lo somos. Pero podemos afirmar que nuestro organismo, efectivamente, es el más complejo de las especies que conocemos, y esta complejidad no está determinada por la cantidad de cromosomas o genes de los cuales disponemos. Me gustaría que veáis esta imagen de aquí, mientras que os explico algo bastante básico, que es para que entendamos qué es lo que pasó, ¿no? Porque yo creo que para entenderlo bien tenemos que ver todos los puntos. La información genética del ser humano está almacenada en 22 cromosomas. 22 cromosomas, que son diferentes. Y luego habría un cromosoma, que sería el cromosoma sexual, que para las hembras sería el XX, y para los hombres sería el XY. Lo que haría un total, como ya hemos comentado antes, de 46 cromosomas. En ellos se codifican los aproximadamente 27.000 genes que conforman nuestro genotipo. Y para que veáis que realmente más genes o más cromosomas no es mejor, las razas de perros, la raza canina, tiene 76 cromosomas. Luego también las razas felinas cuentan con 38, 38 cromosomas. E incluso la patata tiene más cromosomas que nosotros. Tiene 48 cromosomas. Y no significa que sea mejor, ¿no es cierto? Seguro que esto es algo que muchos de vosotros no sabíais y que es realmente curioso. Que más bien parece que lo que importa es la disposición de la información. Es lo que hace la diferencia entre un ser quizás básico o más complejo. Y ahora deberíamos de explicar también lo que es el cariotipo. Estos son conceptos muy básicos que hay que entender para llegar al punto donde quiero que lleguemos todos. Como estáis viendo aquí en esta imagen, el cariotipo o el ideograma es este patrón cromosómico que estáis viendo, ¿no? Esto puede ser de una especie que está expresado a través de un código. Concretamente el que yo os estoy enseñando es el del ser humano. Este código está establecido por convenio y lo que hace es describir las características de los cromosomas. En el ámbito clínico, el concepto de cariotipo se usa con frecuencia para referirse a un cariograma. O sea que hay a veces que se le dice cariotipo. El cual es un esquema, foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafísica, ordenados de acuerdo a su morfología tamaño y que están caracterizados y representan a todos los individuos de una especie. Y aquí podríamos ahondar más en este punto, pero en realidad lo vamos a dejar aquí porque solamente me gustaría que entendieseis estos conceptos para ver que realmente hay un misterio en la evolución y en la mutación del hombre, del mono al hombre. El secreto radica en el cromosoma número 2. El cromosoma número 2 es el que donde radica todo el misterio y donde sucedió algo realmente extraño. Si vemos este examen que vamos a hacer ahora de los cariotipos del chimpancé y el nuestro, veremos que en realidad lo que nos diferencia de ellos son el segundo y el tercer cromosoma de los chimpancés, bautizados como los cromosomas 2A y 2B, que conforman, sin embargo, en el ser humano, el cromosoma 2. Y esto es debido a un extraordinario e insólito proceso de fusión que aún a día de hoy sus causas siguen siendo un auténtico misterio. Así pasamos de tener 48 cromosomas a tener 46, gracias a una extraña e insólita fusión genética. Algo bastante extraño. Vamos a ver en profundidad cómo se hizo esta fusión y vamos a examinar el cromosoma número 2 en comparación de nuevo con el del chimpancé. Veamos la evidencia de esta fusión en el examen estructural del cromosoma 2. Pero antes entendamos una cosa también bastante importante para comprender todo esto, que es las partes que tienen los cromosomas. Porque vais a ver que la fusión que se hizo, aparte de ser totalmente extraña, se realizó de una forma totalmente insólita. Insólita. No hay otra palabra. Porque vais a ver que, como os estoy enseñando aquí en esta imagen, los cromosomas, aparte de estar divididos en muchas partes, lo que a nosotros nos importa para entender la mutación genética del ser humano son los telómeros y los centrómeros. Básicamente los telómeros son las puntas de los cromosomas y los centrómeros son los centros. Y ahora vamos a ver en esta animación qué es lo que sucedió con el cromosoma 2A y 2B del chimpancé que mutó en el cromosoma número 2 del ser humano. Los cromosomas 2A y 2B se unieron por sus puntas o como oficialmente se las conoce como telómeros. Las regiones que en los cromosomas 2A y 2B eran puntas en nuestro cromosoma 2 son ahora el centro, mientras que los centros de los cromosomas 2A y 2B en nuestro cromosoma 2 ya no son tal cosa, dando como resultado un cromosoma con dos centrómeros de los cuales uno parece ser estar inactivo. Esto que estamos viendo es pura ingeniería genética. Pura ingeniería genética. Aquí tengo una imagen donde se ve exactamente o más precisamente qué es lo que pasó. Aquí estáis viendo el cromosoma 2A y el 2B del chimpancé y el resultado final que sería el cromosoma número 2 del ser humano. Estáis viendo que hay uno de los centrómeros que se quedó inactivo, que correspondería al de la parte derecha según estamos viendo, y que realmente ha habido una fusión bastante extraña. Veamos también esta pequeña comparación de los cromosomas del chimpancé y los cromosomas del ser humano. Como estáis viendo aquí, hay algunos de estos cromosomas que son prácticamente idénticos. Aquí tenéis H y C, que en cada cromosoma pone H y C, que significa hombre y chimpancé. Y podéis ver que, por ejemplo, bueno, si empezamos por el 2, ya veis que el 2 es uno solo y el cromosoma número 2 de los chimpancés serían 2, como hemos dicho antes. Ahí está bien separado. Si nos fijamos en el 3 es exactamente igual. Si nos fijamos en el 6 también es prácticamente igual. El 7 es prácticamente igual. Bueno, y así podríamos seguir observando. Si queréis verlo con más detenimiento, os animo a que paréis el vídeo y lo analicéis. Pero ahora es cuando viene la información realmente interesante para todos nosotros, amigos. Los cromosomas se han mezclado, han hecho diferentes combinaciones, pero jamás, jamás se han fusionado. Y qué casualidad, que solamente en el hombre se han fusionado y además de una forma tan extraña, dejando inhabilitada a uno de los centrómeros, uniéndolos por los telómeros, algo que parece hecho por la mano de algún tipo de ser inteligente, con conocimientos muy, muy avanzados de ingeniería genética. Esto es el único motivo, aparte de los vestigios que se pueden encontrar en la antigüedad de conocimientos bastante avanzados de arquitectura y tecnología, que me hacen pensar que realmente el hombre ha sido mutado genéticamente, ya que tampoco se encuentra el eslabón perdido. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo pudo haber sucedido algo tan extraño en el genoma humano? Algo que, como ya hemos dicho, no ha sucedido en ninguna de las otras especies. ¿No pensáis que esto, más bien que en vez de ser una casualidad, parece ser obra de algún tipo de ser inteligente? Lo que no sabemos es cuál fue el propósito de dicha mutación. Supongo que tendrían algún motivo o tendrían algún propósito, que parece que es básicamente lo mismo, pero no lo es. Una cosa es hacer algo por alguna causa inmediata, otra es hacerla con algún propósito a futuro. Puede ser que nos hayan hecho con algún tipo de propósito, no por algún motivo. Esto ya es, digámoslo así, a la carta. Cada uno puede pensar y aplicar la terminología que quiera, motivo, propósito... Pero la realidad es que los científicos a día de hoy siguen sin comprender cómo una fusión de cromosomas tan bizarra pudo haber sucedido y haber dado como origen al ser humano, amigos. Así que aquí os dejo uno de los más grandes misterios de los cuales el ser humano se puede enfrentar. Esta extraña mutación genética que nadie a día de hoy todavía ha sabido explicar. Y bien, amigos, espero que os haya gustado el programa, que os haya resultado interesante, y como siempre, nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!